Vamos a bailar los huicholes ecuatorianos Nos vamos hasta la mitad del mundo Así fue como inició la historia de esta rola Así fue como inició Y se escribió Esta grabación, mira, mira Suéltalo, 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 suéltalo Suéltalo Vamos a bailar Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Vamos a bailar, mira Aquí fue donde inició esta historia Así fue como conocieron los huicholes ecuatorianos Vamos a bailar Somos como nunca, subimos y subimos como siempre Nadie nos puede bajar Entre otros del éxito hasta la muerte Aquí estamos contigo la banda de antaño Los rayos del maldito imperio Sol Red Jody Casillo, príncipe en Sonrayo en 6 Esa Cecilia, lunda, muñeca, pelea Ese parquito, ciudad, bruno, terco, Juanito Emilio Bravo Silver King Spooky, sleepy, content Osi, 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 osi Pura chaca, chaca, papi Van a especial para mi niño Él es el chile frito Hasta Veracruz Dale Veracruz Dale Veracruz Dale Veracruz Vamos a bailar Tixa y un voy a agradecer y llevado como siempre en la aparición machigona Sangre Soledad anunciando su llegada Esboque, Jenny, Canada, Lobo y Esa Bellita Anita Cordelzo, Peña y Marcos en vivo Van a especial para el Pequeño es Grammy El sectorito, Marta, Nivelcito, Faraón y Colacito Sin el mollón Esta noche para José Guaynador, el morro Es Humberto Morales Con el sabor, con el sabor, con el sabor Así iniciaron los huichones ecuatorianos Así fue como los conocieron Así fue como los dimos a conocer Tixa de Guaynador, venimos aquí Llegamos todos, hermanitos Pandacotes del barrio Esos locos de San Juanito Allá en Miami Ando Ese grande disopla con Juanito Conejo Puente Hasta la maldita presión Chaparro Chino Hasta el cielo El caravento le importa a todo Vamos a bailar Van a especial para Rafita Dale Rafita Esa cumbia se va a salir a Ecuador Para Rafita El ente más cachoto de Nueva York Él es Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá Dale Juanito Dale Juanito Juanito Para Juanita Live Dale Juanito Dale Juanito Dale Juanito Dale Juanito Dale Juanito Los mucholes ecuatorianos Que chulos Escúchalo Oye chile frito Escúchalo mi niño Guayana aquí nos vemos otra vez Ya sabes Jueves, viernes, lunes, martes Que menos acabeña el chile frito Vámonos Rubensito Linares Como siempre con Corjito Rumba todos los días Mira que chulos recuerdos con esta rura Las banderas ecuatorianas En las batallas de video Dale Cumbia Dale Cumbia Así celebramos el aniversario del sonido éxtasis Dale Cumbia Tony 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 Martínez la cámara que sí chambea La cámara chambea de Nueva York Para la güera Sal, 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 sal Con la cuera Estamos iniciando de esta manera Mira Buena especial para Que la baila el muñeco al lanzador Echale ganas Para Brantocito Tu barbero oficial Echale ganas Echale ganas Bueno especial para la bombosísima Ari Ailo Ailo Los guicholes ecuatorianos Así comenzó la historia Cuero Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor 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 Para la bomba Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor